mire pero no es que los comentarios de los juniors como anda de peludo te daba vergüenza ya va a votar a la deis y yo según yo bien y según ella andaba y grandes canutos ah si andas todavía vámonos al lobby tenemos que reservar la comida porque no se pudo pues si ni modo nos toca aguantar hambre vamos rápido está feo ahora me está raro es que antes uno solo llegaba a comillas es que hoy es diferente porque yo me acuerdo bueno como de la organización me acuerdo que cada quien hacían unas pilas para el consumo de eso para comer ahora es diferente cada volado tiene mi camisa ah no traeme azul porfa gracias al buffet tenemos que ir gracias hay niña de nalguiarse si pero todavía la alejandra tiene la maña no pero ahora ya no ha tocado poquito menos ah pero cuando dijimos que no va pero es que antes allá en el cuarto yo lo hago por las que bromeo la chiclín tiene la maña pero mira la becia a veces llega y dios ah pero por qué no yo también por eso digo yo también chiclín y por qué con la mujer y por qué con los hombres no por qué no se da la broma con los hombres es que lo de la becia a comparación a lo de la becia mire mire lo de la becia con los sapos pero mira las nalgas de la becia en las rodillas le quedan a sapos porque era es verdad mire camarada un día un día voy a hacer pie en alta no sé hasta como para hacer toda la cosa vas triste que no te dejaron papá vas triste vas a volver a la avenida de cámaro ya no va este bichito es que es que como haciendo las mujeres también no pasa nada solo allá permiso 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 buenas dice dice la tía enano que cuando pasamos algunos o pasaron algunos dice que los que andaban limpiando las habitaciones va dice que como pasaron unos bichos va y estaba ahí en otra habitación va y entonces escuchó cuando van los DR4K y Kiana Kiana entonces son famosos medio año así que varios de ellos quizás no les digo ya a ver cuando lleguemos al restaurante de allá subterráneo es que algunos son subitores pero no hablan no dicen yo los veo algunos un amigo trabaja aquí en el de camero y me dijo por aquí anda pues me puso y yo le dije que si va y como sabía y como sabía ya ve como sabía ya ve como sabía este Bessy mira que no vaya a escapar el chiquilín en la medianoche no no se preocupe yo voy a estar pendiente no le voy a hacer barra mira que anda el amigo aquí trabaja el amigo yo soy el el chiquilín yo soy pendiente mira que le va a decir a Bessy no se preocupe yo voy a ir con ella yo voy a ir con ella ah bueno estando en trabajo no se puede y en la playa vamos a ir aquí es lobos porque de parte tuya hija me ha demostrado que no tiene nada que ver el trabajo que te vale el trabajo chiquilín me importa el trabajo chiquilín con que no te importaron las clases chiquilín estamos hablando de las clases ahí en clase en clase y no es ahí no estaba trabajando ahí estaba estudiando no porque de parte del trabajo te habían dado permiso autorización para que fueras a estudiar entonces ahí no era tanto la escuela chiquilín cuando fuimos a Guatemala me acuerdo yo cuando fuimos a Guatemala cuando fuimos a aquel como se llamaba al barquito aquel que jugábamos así de tirarnos agua que eso chocomila andábamos y que solo con Armando no chocomila ¿te acuerdas que le decía y solo con Armando y solo con Armando y solo con Armando solo con Armando ahora anda solo con la abeci ahora anda solo con la abeci vaya pero ahí está bueno porque ahorita yo soy tu responsable ya le dije a la chica en clase te la quiere dormir a la chica la quiero dormir mañana la quiero temprano y mire mire ella tiene 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 cosas que no puede ir a la disco y así como yo yo pensé que no sigo de adulto tener no como voy a hacer para dejar la melisa yo me siento tan rara ahora que yo soy mayor de edad y que sos responsable me siento bien porque ya soy libre yo en ese sentido así me siento yo firmo y así firmo ni firmo tiene lo que yo le quiero decir es que ahora que yo firmé por la melisa sentí raro pues ya una mujer responsable y ahorita yo no sé como le voy a hacer entonces no me van a contar pues sí ah con la gladi no la gladi no es que yo lo metí en la a la mona a la mona a la mona pero allá yo le dije ah no yo andaba con la cámara si mi chaladiza tiene que quedar por ley si a la angia y no puede ir a eso miren acá los míos son los yo quiero que todas las menores ah vaya la daisy no voy a cuidar a todas las menores la daisy yo voy a quedar con ellas como bueno son de algunos de ustedes no rola de uno no es que uno son millos pero estos creo que son dice el de seguridad que como en aquel lado podemos disfrutar esos son los que voy a andar ya los que son los suyos ve es que son los Ray-Ban esos son los millos pero estos son los míos también y por qué yo no encuentro marcas porque la imagina y lo compren el que se tiene ve A-Style dice la daisy dice que se va a quedar con todas las menores dijo ya ay dios las van a arruinar no sé también dice cerrada pues la imagínese 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 nos dieron llave a las 5 son las 6 ya todos cerrados y armando le dije armando decirles que si van a dar compensación porque como lo que dijo tico va pero aquí estamos en el salvador yo me lo puedo que te dijeron me dice no me dice eso es algo normal solo tuvimos inconveniente con las habitaciones porque había demasiado que no me diera dicho que mañana saliéramos a las 5 pero imagínese la hora que nosotros venimos le digo yo y aún todavía faltan 5 llaves le dije y entonces si solo háganos esperitos y no sé qué y mañana vamos a salir como a las 12 supongo es que aquí aquí no hay servicio de cliente definitivamente y de la habitación que se le dio a la gladia me dice todavía está manteniendo imagínese después de las 3 o 4 cosas que hemos vivido lo que usted dijo es bien cierto regaño 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 aquí en medio de la piscina nos vayamos yo voy a ir en el cuarto o por aquí sentado pero mira la que creo que no cierran es aquella la principal esa creo que no la cierran y otra cosa de que tienen que dejar una al menos porque para que la gente se concentre viejo yo esto de las piscinas yo no lo sabía yo vine a estar encerrado yo no vine a disfrutar vine a estar encerrado vaya sapo ahora que venís con nosotros sentir la diferencia andar solo andar con grupo porque cuando uno viene solo aquí previamente no te dan ganas porque no sentí ningún ambiente no sentí nada aburrido es que mire sabe para quienes sabe para quienes es bonito aquí para los viejitos y los pueblos también porque los viejitos mire en la mañana ahí va a ver a unos viejitos haciendo aeróbicos así van adentro de la piscina ah vaya para viejitos ve que le digo y donde estaba jugando bingo estaba ahí yo no sabía y Chepe de verdad me asombré verlo aquí ya está bolo ya para personas como Chepe esto es muy bien no con que ni elba como dijo para qué ni para él como dijo que como es este lugar él sinceramente es bien sincero y después le preguntamos que le pareció si venga ama que Chepe no creo que es la primera vez que venga es que por eso estos días no ha estado llegando quien no creo porque ha estado aquí trabajando está trabajando ve ama le he hecho un oso que ya me pasa el primer oso un oso que ya te echaste el primer oso ama si ha tocado una puerta y yo pura pamada hablándole a la persona y tocando la puerta y sale una mujer ah no lo siento disculpe me puso avergonzada ama pero le juro que se tiene vergüenza ellas son mis primas las lagartas son cocodriles lagartonas besi besi chiclín mona cual otra alexandra diablo soy yo jajaja la gorda chiquita esa la decide vaya a ver esa la gorda ves mamá si no no hemos visto a nadie no hay nada y la vez que yo vine la vez que yo vine si mire así lo que hagamos todas de la vida es que no hay ambiente nada mamá y ustedes dicen lo que trajeron bikini y yo toda la gente la miro como que nos da un grande punto pues diría que estamos en el zapado hija pero como nosotros ya no somos de ese ambiente qué aburridas mire si toda la mojada que nos vamos a dar por hoy creo que ya pasó porque en lo que vamos a hacer la reservación a la hora que tenemos que traer aquí ya son las seis y media o sea que la emoción que yo andaba ayer en todo el día viendo que podía comprar hasta comprar bikini al menos vos te dejaron que te tirara el doctor wane y el bichito que ni que lo dejaron tenía que andar con bikini para tirarse ajá ese ahí está triste con su permiso si voy a vengar en la comida disculpad pero a ver que el primer en la pila que le quería tirar y no lo dejaron si malabona dijo mañana a Cancún ya no regreses vámonos mañana va pero pero no te me vas a arrasar viejo vámonos pues va que más de nos una yo voy a Cancún aquí mire ve una de donde yo si regresaría una en mil veces creo que sería cheljá cheljá fue donde fuimos la última vez va porque ahí la comería y había de todo y rica la comida y rica la comida y ahí se acuerda cuando fuimos nosotros a cheljá casi no comimos casi no comimos pero hoy dijimos no pero quedan las fotos pero hoy dijimos no hoy no vamos a perder tiempo en fotos porque de todos modos si te amas después te toca comprarla porque dan ganas de comprarla y ahí se pierde el tiempo porque cada una y a tirarse o algo y es más tiempo de tiempo aquí te las voy a quitar que te hartes todo lo que quieras mire ve allí sí ahí está la tienda por lo que tienen ropa o algo mire ve eso sí fue nada bueno fue bien bendecido porque uno llegaba solo a recoger aquí chequearse todo eso sí exacto eso también quita dos horas perdimos nos hicieron perder mejor dicho dos horas porque no tenían llave papá no tenían habitaciones va a creer que estaba estaba sirviendo café y guardándolo y le digo mire y no me regalan una tacita de café si espera que abramos el restaurante ay dios vamos a ver que anda pa